EUD para mí es mi casa, ya es mi segundo año en EUD y de verdad estoy súper feliz con esta experiencia. Una escuela donde no solo te aporta tus compañeros y tus profesores, sino es algo que te queda para toda la vida. En mi paso por EUD destaco el networking y la maravillosa experiencia que fue poder hacer parte de un curso tan diverso y con tan diferentes culturas y diferentes personas con diferentes opiniones. El crecimiento que he tenido, o sea, todo lo que estoy viendo lo aplico en mi vida cotidiana, en mi trabajo. EUD ha sido la mejor excusa para hacer lo que yo quería y poder hacer lo que me gustaba y a nivel personal y profesional el crecimiento, madurez, experiencia. EUD ha sido la mejor excusa para hacer lo que yo quería y a nivel personal 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 y a nivel personal.